Está muy caliente Y huele bien bueno Está muy caliente No Muy caliente ¡Se friega! Hijo de madre Está muy caliente ¡Cabre de chingada! ¡Guácala, carechimba! ¡No juegas, carechimba! ¿No ves que está muy caliente? ¡Es caliente y me metes un babiado a la boca, carechimba! ¡Papá! ¡No seas carechimba, hombre! ¡Déjame, queme un poquito! ¡Respetame, carechimba, respetame! ¡Papá, pero no ves que me queme! ¡Guácala! ¡Uy, no jodas, no jodas, carechimba! ¡Esta me sequeja con nada! ¡No, hermano, hombre! ¡Todo babiado y me lo metes a la boca, mío, hombre! ¡Toma, se la paga! ¡Comete la boca, carechimba! ¡¿Por qué me la tengo que comer yo?! ¡¿Por qué no me das de esa?! ¡Tiene que ser de la que babiaste, carechimba! ¡No jodas! ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya está! ¡Cabiente, no está aliciosa! ¡Y esa sí no me das! ¡Esa sí no! ¡Esa sí no! ¡Si no quiso! ¡Si no me quise ya! ¡Las babas tuyas me las voy a comer yo! ¡La carechimba, no es carechimba, hombre! ¡Carechimba, escara, hombre! ¡La próxima vez anda ahí le metes! ¡Eso ya la ves aquí en carechimba! ¡Eeeh! ¡Escara, hombre! ¿Quieres? ¡Compre! ¡Escara, hombre! ¡Escara, hombre! ¡Y ya la voy a la boca así me me iban a dar, carechimba! ¡Escara, espérate! ¡Hágale, espérate! ¡Te la babiaste así me iban a dar a mí! ¡No, ya no quiero, no! ¡Ya no quiero, carechimba! ¡Ya no quiero! ¡La babiaste! Yo creo que le hiciste así. ¡Ují! Así con la lengua le hiciste ya, carechimba.